Quédate con mi amor Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quien cuenta más El que gana está para la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero pidele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Los números uno Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero, al buen lucero pidele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz